y estamos en un día de playa queridos suscriptores queremos compartir con ustedes ay me voy quemando los pies esta bonita experiencia de venir acá a disfrutar en familia estamos con los sobrinos que Ulises quiere jugar pero mucho pez i have two fingers i have two fingers y esa tertulia I have two fingers my name is Cangrejo oh what is your name I love dancing what is your favorite color purple my favorite color is yellow I love to swing do you know how to swing? yes very well I have two sisters yes my sister is here who are you? who are you? yes yes we have a little girl Ulises wants to go out Cangrejo my parents are Cangrejo oh yes in the beach I am from the beach yes no 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 dance 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 for me yeah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, gracias! ¡Es bonito! ¡Oh, les traeré una sorpresa! ¿Quieres sorpresa, Giselle? Giselle, ¿quieres sorpresa? Ya, le voy a traer una sorpresa. Corriendo, iré a traer una sorpresa. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué es Giselle? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es un cangrejo que habla. ¡Y habla inglés! ¡De verdad! ¡Vamos a ver, cangrejo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¿Quieres sorpresa, Giselle? ¡Guau! 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 Bueno, ahí cuéntale a Saúl la sorpresa. ¡Guau! Trae sorpresa. ¡Guau! 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 ¿Sorpresa en inglés, Ulises? ¡Surprise! ¡Surprise! ¿Qué son las sorpresas? ¡Abrámoslo, pues! ¡Abrámoslo! ¡ الiza! A ver, la sorpresa que tiene. ¡Abrámoslo! ¡Vamos a ver, la sorpresa! ¡ tutaj! ¿Cómo voy a buscar la sorpresa? ¡Oh! ¡Oh! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Momente se pone acá. Happy birthday to you. ¡Me vas a dar! ¿Me vas a dar! I love the sorpres! ¡Qué es eso! ¡Es óperante! ¡Es una sorpresa! Open then. Open, open. Open, open, open. Hay suscriptores que nos perdonen el idioma, pero estamos jugando. No voy a dejar de reír. A saber que decían, pero decían que hablaban inglés. En inglés lo entendieron muy bien. Y ya le contestaron. El cangrejo se entiende muy bien con Giselle. El cangrejo le respondía. Giselle, you are my friend. Ya. Ya. Mira la otra cosa. Giselle. What's your favorite color? Purple. Yeah. My favorite color is yellow. Yellow. What's your favorite number? What's your favorite color? My favorite color. What's your name? Wow. Wow. Wow, sorpresa. Dile a la otra palabra. Ah, yo como lo puedo inglés. Y tú hablas con él. Okay? What's my favorite color? I love the Santa Claus! Open it, open it. Open it, open! Open it, open it! Open it, open! Open it, open! Open, up bang! Open, open, up bang! CES, some of the bricks. CES! CES! ¿Es un sticker? Es un sticker No se vaya a caer los dientitos mi amor Voy a ver Son stickers We dancing We dancing Que le hable el cangrejo We dancing Ya quiero ¿Qué le está diciendo? A ver Ah, de verdad Que modele Pero en inglés Que le diga el camarón No se que es modelar ¿Modelar como es? Modelar Kiss al público ¿Por qué eso? Kiss Kiss A todos Kiss a todos Eso Bella tiene que abrir la sorpresa Que abra la sorpresa ¡Vámonos! ¡Vaite! 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 ¡Aupe! 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 ¿Qué traje? ¡Qué sorpresa! ¿Ya está? ¡Gracias! ¡Es como que ya lo cocinamos! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Open it up! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué dulce! ¡Chocolate! ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡He es ferno full! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! So, look! ¡A Bottle! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué color es el pelo? Pregúntale. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué color es? ¡Some shoes! ¡Hairy! ¡Wow! ¡Qué es eso! ¡Oh! ¡Rotas! 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 ¡Más sorpresas! ¡Ponga! ¡Ponga! ¡Que el camarón dice que le pongan los zapatos! ¡Operen y no! 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 ¡Wow! ¡Una camisa! ¡Wow! ¡Escucho! ¡Shirt! 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 ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¡No! 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 ¡Le va a tocar beber agua de la piscina! ¡Shirt! ¡No! 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 ¡Hay suscriptores los van a disculpar nuevamente! ¡No sabemos qué dicen! ¡No! ¡No! ¡No sé qué dicen! ¡No sé qué están hablando! ¡No sé si qué dicen! ¡No sé si qué dicen! ¡Mentores, es lo que tiene zapatos! ¡Aja! ¡Pongámoslo, pues! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Llenar! ¡Ya no! No voy a llenar y voy a bañar a mamá Toña con esto. Le está vistiendo. Mamá Toña, háblele, háblele. Háblele. Vamos Giselle, vamos Giselle. No le puedo hablar que no le da cosita. Porque ya hay hambre. Mira. Ulises, ¿sabías que ese cangrejo va a ser nuestra almuerza? Oh, 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 oh. No, no, no. No, no. Mr. Traps, ¿sabías que Spongebob? No. ¿Sabías Spongebob? Fútbol. ¿Pongebob? Fútbol, no Spongebob. ¿Pongebob? Spongebob. ¿Sabías Spongebob? ¿Sabías Spongebob? ¿Sabías Spongebob? No, 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 no. Mira, ¿qué es lo que te pones Spongebob? Ah, ya lo mamá, ¿no? ¿No? Es un trajeca. Hay una que se llama Mesecaji. Es un, es un como este. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Qué pregunte el cangrejo si le gustó? ¿Qué te gusta? ¿Surpresas? ¿Te gusta la sorpresa? ¿Esta? Sí. ¡Guau! Trae lentes de sol. ¡Oh! ¡Miren qué fufurufa le salió! La sorpresa. ¿Ya vio? ¡Enseñesela! ¡Surprise! ¡Ok! ¡Dancing! 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 ¡Eso! ¡Se está danzando! Sí. Mi danza es esta. Sí. Yo vivo en Salvador. ¿Qué piensas? Yo vivo en Texas. ¡Híjole! ¡Guau! Mi nombre es Taffa. ¿Y ella cómo se llama? Taffa. 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 Taffa no es Stephanie. Ay, qué agua. ¿Cómo es eso? Taffa, Taffa. Bueno. Vamos a la beach. Vamos a la beach. Vamos a la beach. Vamos a cocinar el cangrejo. ¡Como la beach! ¡Como la beach! ¡Puesito cangrejo! ¡Como la beach! 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 ¿Como la beach? No. Ya no. Los kids. Y le dio kiss. ¡Hola, kids! ¡Eso! Se acabó el cangrejo. ¿La sorpresa? ¿Qué? Los niños tienen que hacer los jugos con estrategia. ¿Se cayó? Ajá. ¿Se cayó? Bye, Jose. Que diga bye. Vamos a jugar. Vamos a ir a cocinar el cangrejo, ¿verdad, Saúl? Bye. Bye. Bye a todos. Bye. Los amo. Bye. 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 Bye a todos. Te amo. Vamos a jugar con el chico. Es un video familiar. Gracias por acompañarme y compartir este momento de intimidad conmigo, con mi familia. Ahí estamos disfrutando con la sobrina ya que no todo el tiempo la tenemos. ¿Y es? Y ha sido bonito compartir. Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. Y que se suscriban. Si les gustó el video o para más videos, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Gracias. Así es. Y denle manita arriba a los videos para que sean... Y este capítulo se llama El Cangrejo Parlanchín. Así es. Ya. Gisual. No, 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 no. I kiss. I dance. I dance there. No, 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 no. No, no. No, no. No. Mele. ¿Cómo se lleven los hummus ahora? Vamos. Es aún. No, no, no. No, 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 no.